Buenos Días Gracias por ver el video En la casa, buenos días Nicaragua, nuestra estimada Dorita Velázquez Ella es de Dorita Fashion con la cual vamos a hablar sobre Me encanta porque antes de entrar al aire hablábamos sobre la versatilidad que tiene Cuando usted hace una pulsera, una cadena, unos aretes Y lo que le permite el poder innovar o el poder hacer algo muy diferente Vamos a conocer una pulsera que nos habla de la vida de Jesús Que interesante Doña Dorita, buenos días, bienvenida, un gusto y un placer que te parara Buenos días Giovanni, bienvenido, tú también Muchas gracias, muchas gracias Bienvenida aquí en la Dorita Fashion Muchísimas gracias, usted nos contagia toda esa alegría y sobre todo de esa felicidad que irradia Doña Dorita, coméntenos, ve que bonito Porque aquí vamos a ver más adelante, no sé si me hace un acercamiento ahí Federico, por favor Bueno, y antes de ello llamen Hacenme aquí el acercamiento primero porque vos sabes que estos amigos televidentes son tremendos Llamen porque se me pueden llevar lo que es esta, esto es una pulsera, ¿verdad? Esa es una pulsera Aquí están viendo, esa puede ser de usted hoy, ya mismo, ¿cómo? Solo tiene que llamar los números que aparecen en pantalla, el 2266-9984-2266-9985-2266-0691 Usted llama y con mucho gusto ahí me lo van a atender y usted puede llevarse eso Y además se puede llevar esto que yo creía que era un collar Pero usted lo puede copar como usted quiera Esto es para los anteojos Pues es un portalentes Un portalentes muy bonito, dirían muy fashion, muy elegante, muy innovador, pero a la vez muy piqui Entonces qué mejor que usted lo pueda perfectamente ya llamar y usted se me lo gana con Dorita Fashion Ok, háblenos acerca de esto Bueno, vamos a elaborar una pulsera que lleva un sentido, le digo yo, de la Navidad Ya se acerca, estamos a la vuelta Esto se llama la historia de Jesús Esta pulsera se llama la historia de Jesús Y con estas piedras, con estas piedras y estos dijes se cuenta la historia Qué bonito Sí, la historia dice así Aquí tenemos un... Hacémele un acercamiento ahí Federico, por favor, para que podamos ver, vamos a poner esta parte Y la vamos a ir, como decimos nosotros en Buen Nica, la vamos a ir ensartando Dice la historia, que brilló en el cielo una estrella Qué lindo Brilló en el cielo una estrella, aquí está la estrellita, que guió a tres hombres Entonces aquí tenemos tres piedritas de ágata Y entonces ya la ponemos acá Le voy a contar una de las que ahorita que me está... estoy viendo que está ennebrando eso Sí Ahorita esta semana me tocó ennebrar y ya le voy a contar Pero baja, van a tres reyes No, esta es tres hombres Tres hombres Que eran tres reyes Aquí vienen los reyes que son tres malaquitas Aquí está, tenemos ágata, malaquita ¿Ven? Y dice, estos tres reyes, esta estrella los guió al nacimiento de un nuevo rey ¿Y quién trajo al nuevo rey? La virgencita, ¿verdad? Ahí está Entonces tenemos aquí también la medallita de la virgen La vamos a poner para el otro lado para que se vea mejor Entonces ella es la mamá de Jesús, así es que viene para acá la señora Al nacimiento de un nuevo rey, entonces aquí tenemos una ágata también ¿Ven? Que cuando creció el nuevo rey, que es Jesús Que cuando creció fue carpintero Ponemos aquí una pelotita de madera Así, eso le iba a decir Es de madera, sí Cuando creció fue carpintero y pescador de almas y hombres Entonces ponemos este pececito con la cruz El signo del pescador El signo del pescador, exacto Entonces que él tuvo doce discípulos Entonces ponemos diez piedritas chip de concha nácar de diferentes colores Para que hagan presencia los doce discípulos Entonces son doce Y Iscariot es el negro, ¿no? Ajá No lo digo por tono de blanco y negro De bondad Hay una parte de la vida muy dura esa Bueno, el Judas, el pobrecito, fue un tonto Se la ganó el ladrón Se la ganó el que viene a matar, a destruir a Rojana Sí, se la ganó el ladrón porque el ladrón le dijo al Señor Acuérdate de mí cuando estés en tu reino Sí Y después de hacer todas las sanganadas se fue al cielo Sí Fue más vivo y más astuto Sí Reconocerse Entonces dice aquí Después de los doce discípulos Doce discípulos ¿Qué piedras son esas? Son unas piedras chip de concha nácar Ok ¿Y ahora vienen? Ahora, entonces como los discípulos andaban descalcitos Entonces le ponemos aquí un par de piececitos Ok ¿Ves? Donde llevaban el evangelio a todos lados A todos lados, sí El Señor les dijo que no llevaran ni túnica de repuesto Nada Pero dice la historia que un día negros de odio, envidia, envidia Sin saber, yo dije que iba a ser el negro ocupado en algo Ve, y muerte, un día negro de odio, envidia y muerte Le crucificaron, aquí ponemos la crucecita donde crucificaron al Señor Le crucificaron derramando su preciosa sangre Aquí está, esta gota de sangre de un coral rojo Así es Pero después que lo crucificaron, Él se fue al cielo Entonces le ponemos nosotros, porque resucitó y se fue al cielo Entonces ponemos una piedrita también de ágata celeste Se fue al cielo Para reunirse con el Padre y el Espíritu Santo Aquí está el Espíritu Santo ¿Ves? Le ponemos un Espíritu Santo Y le ponemos un corazón, porque termina la historia diciendo Y todo lo hizo por amor Así es ¿Ves? Y este es una pulsera La cual ya la vamos a ver como me vino Ya la vamos a sellar, ya la vamos a terminar Aquí está su Y me encanta, esto es parte de lo que es, pues, ya iniciando para recordar la vida de nuestro Señor Jesucristo Pero esto también se puede regalar en cuarema Esto se puede regalar en adviento Esto se puede regalar A las madres, a las mamás les encanta Sí, esto tiene un detalle precioso Es que el significado que tiene es bien valioso, bien importante A todos los que son feligreses, a la Virgen de Fátima, que hoy se les recuerda Ayer había una gran vigilia allá en Portugal Y también para nosotros en nuestro país, hoy es la última aparición de la Virgen de Cuapa Hoy 13 de octubre se fue la última aparición de la Virgen de Cuapa Saludos a todos los que están allá en Cuapa, que hoy la recuerdan Y entonces, esta pulsera, yo hablaba de esta versatilidad cuando alguien emprende Porque le permite hacer cosas muy innovadoras Que puede ser que otros digan, esto ya existe Pero no con esa misma intención y que vaya con algo diferente Esta pulsera, además de ser algo que la va a usted ver más bella, más radiante, más espectacular, más chic, más fashion También usted, le puede dar un detalle porque va con un pergamino Que es la historia que cuenta el motivo de la pulsera Y también esto puede ser dado como un souvenir para cumpleaños, bautizos, 15 años Porque no necesariamente puede ser, en este caso estamos viendo la vida de Jesús Pero puede ser también los desmandamientos, puede ser también el proceso del bautismo O sea, es muy bonito También se hace también, yo hago unas pulseras con los cuatro arcángeles Ok Porque los arcángeles, la gente ahora los manipula mucho Pero los arcángeles son cuatro Así es Gabriel, Miguel y Rafael Y el ángel de la guarda Mi dulce compañía Porque ese no nos falla Así es Aunque nosotros no durmamos, él nos despierta Ahí está al lado Y aunque él duerma mal, pero está durmiendo con nosotros Eso es lo bueno Aunque rompemos, miren Miren qué lindo, qué precioso ¿Ves? Y algo bonito de esto, y que me encanta Que usted va ahorita a fashion Ella le mide su muñeca Ahí va a la Y va a ir acorde al tamaño de su muñeca No se tiene que preocupar de Ala, es que tengo que No me quedo Hay que ir a acortarla, ajustarla No, va a ir acorde Y con las piedras que a usted le gusta Porque en este caso Ya lleva un camino, un proceso Y es bonita porque también lleva los dijes Y cuando la gente te ve la pulsera Y esa pulsera Ay, entonces uno ya se la quita y comienza Te la voy a contar Mira, esta es la historia de Jesús Sirve para evangelizar Sí Sí, sirve para evangelizar también Porque brilla en el cielo una estrella, dicen Que vio a tres hombres Que eran tres reyes Al nacimiento de un nuevo rey ¿Y quién trajo al rey? La virgencita Que cuando creció fue carpintero Le ponemos una cuentita de madera De madera Fue carpintero y fue pescador de almas y hombres Tuvo doce discípulos que andaban descalcitos Entonces le ponemos las pisuñitas Así es Pero un día negro de odio, envidia y muerte Lo crucificaron Le ponemos el instrumento de la crucifixión ¿Verdad? Derramando su preciosa sangre Ahora está en el cielo Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y le ponemos un corazoncito Porque Él todo lo hizo por amor Así es En redes sociales Torita Fashion Y viene un evento donde usted puede ser partícipe también ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Bueno Estamos organizando un par de ferias De cara a la Navidad, ¿verdad? Sí Entonces ya a finales, posiblemente a finales del mes de octubre No lo hemos concretizado Porque las organizadoras pues Una cosa pasa y otra cosa pasa Pero sí Me dijeron que podíamos anunciar Que sí vienen esas dos ferias ¿Y cómo pueden hacer para aquellas mujeres que se quieran unir también Y ser parte de esa agrupación que usted también está involucrada? Sí Este La feria Es de un grupo de emprendedores Sí ¿Ya? No sé si va a haber una invitación pública Para que participe en otros Otros emprendimientos Ok ¿Ves? Pero sí Somos una buena cantidad Ahí hay de todo Ahí hay comida Hay este Transporte para damas Ah, qué bueno Sí Sí, porque hay que brindar seguridad también Sí, exactamente Hay pastelería Sí Pastelería Y hay este Comida de todo Calzado Café Calzado, cartera, ropa Tú Hay una variedad de pijamas divinas Y principalmente Dorita Fashion Ah, por supuesto Por favor No puede faltar Mi estimada Yerita, muchas gracias, oiga Cómo no, mi amor Muchísimas gracias a ustedes Y cuando ya tengamos la fecha Ahí voy a venir, por favor Claro que sí Y aquí le esperamos para que volvamos a contar una historia De una creación de pulsera Cadena, arete O algo que se mire más bella Y qué mejor con ese talento que usted nos presenta Aquí pueden ver todas esas preciosas creaciones Vamos a decir los ganadores Tenemos por acá Desde Berizonte Marisol Aguilar Eh, dicen saludos a Doña Dorita Son sus fans No lo puse yo Ahí dice Saludos a Doña Dorita De sus fans Para que vean Pues Muchas gracias a todos los fans de Doña Dorita que nos están viendo Ronald Rosque Así es Si Rosque Cuadra Del reparto San Antonio O sea Toda la capital Para que miren Los puntos cardinales Están pendientes Y ahí me le mandan saludos Y ahí están los ganadores Vengan Traen su cédula Y con mucho gusto aquí me le van a hacer entrega De su premio El día de hoy A los que estuvieron llamando Y que mejor de que Aquí está el premio Tenemos por acá Esta preciosa pulsera Ya les dije Que es una bella creación De nuestra estimada Dorita Fashion Y tenemos también Para que usted Ande sus lentes De una manera muy chic Muy elegante Muy guapa Y muy preciosa Esto es para damas Sí Esto es para damas Esto es para damas ¿Le pueden hacer uno para caballeros? Este es para damas Sí Le pueden hacer uno para caballeros Aquí le damos gusto A los caballeros A las damas A toda la familia Los niños también Se les hace sus pulseritas A todos aquellos que se les olvida De los lentes Por no Ya no se les va a olvidar Ahí van a andar bien dados A veces uno dice ¿Y dónde está mi lente? Lo andas en la cabeza Entonces ahora Aquí se están riendo Detrás de cámara ¿Le pasará a Federico? Yo creo que sí Muy seguido le pasa a Federico Doña Erita Muchas gracias Oiga Siempre un gusto tenerla por acá Gracias, gracias Muchísimas gracias Ahí vengo otro día Yo les he visto con tiempo Claro que sí Pero puede ser en la próxima semana Que ya tengamos concretadas Las dos ferias Una en diciembre Y otra en finales de octubre Excelente Contando con ustedes Vamos a estajón No, siempre Usted sabe que aquí Siempre estamos con la puerta abierta Vamos ya a una pausa Y unimos con más invitados Pero si usted anda conduciendo todavía Y no está viendo por medio De las plataformas digitales No se vaya por el centro comercial Está cerrado El acceso Que va De el centro comercial Hacia los semáforos Del hotel Kelly Está cerrado Todo eso es Hay una construcción Y un caos en esa zona Vamos a una pausa Ya venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni